Datos acompañan y hosteleros, centros comerciales y gimnasios piden que se rebajen las medidas restrictivas. Ellos se comprometen a actuar todavía con más rigor. Esta semana veremos si se repiten imágenes como esta. Comenzamos. Así están los centros comerciales de Castilla y León desde el pasado 6 de noviembre. Estas imágenes son de esta tarde en Salamanca. La mayoría del Tormes de Santa Marta están cerrados los comercios. Hay 71 establecimientos, solo 14 abiertos, los considerados de primera necesidad. Buenas noches. Responsables de estos centros comerciales, de la hostelería y de los gimnasios han presentado a la Junta un plan de desescalada. Quieren volver cuanto antes. En el horizonte, el Black Friday, el Puente de Diciembre y las Navidades. ¿Qué ha respondido el Gobierno regional, Laura Cembranos? Si el Ejecutivo les ha presentado datos esperanzadores, mejoran las cifras de contagios y eso quiere decir que se podrá abrir más pronto de lo previsto. El comercio pide a la Junta a foros más limitados, pero que se les permita abrir este fin de semana porque es el de mayores ventas del año. Nada ha cambiado, pero sí nos emplazamos a ese Consejo de Gobierno del miércoles para ver si es posible que entre en vigor algunas de las medidas, algunas de las propuestas que le hemos hecho. Primero fue Pfizer, luego Moderna y ahora AstraZeneca. Son las tres vacunas que, según las farmacéuticas, ya estarían preparadas contra el COVID. Esta última tiene una incidencia ligeramente menor del 70%, pero es más barata y más fácil de almacenar. Mañana el Ejecutivo anunciará la estrategia de vacunación. Burgos continúa con su privado de test a la población. Estarán así hasta el domingo. Hasta ahora se han hecho 14.000 pruebas con 94 positivos. La incidencia es de 668 contagios por cada 100.000 habitantes. Entrar en Madrid por barajas desde un país con riesgo COVID es posible, pero desde hoy hay que bajarse del avión con una PCR que certifique que el pasajero es negativo. Si no la traen, se les hará un test rápido y recibirán una sanción de hasta 6.000 euros. Todo el mundo tenía que tener las mismas condiciones. Si no, tenían que cambiar billete o algo, no les dejaban entrar en el avión. Tenía que rellenar el formulario y dice que sí, dije que sí, tenía el test negativo. Este agricultor leonés podrá cobrar el complemento de maternidad que hasta ahora solo beneficiaba a las mujeres. Es la primera vez que se reconoce en nuestra comunidad. En año y medio, nueve personas han muerto arrolladas por un tren en Castilla y León. Hemos hablado con maquinistas que acabaron convirtiéndose en actores de estos sucesos. Nos hablan de un dolor que perdura para siempre. Y luego cuando va a llegar el impacto, pues es un cerrar los ojos, un taparte los oídos. No es una situación que te encuentras, sino que te da tiempo a ver lo que va a pasar. Pero no se puede hacer absolutamente nada.